¿Qué es la atención psicológica y la atención jurídica? Pero en Colombia el tema de la salud y la salud mental es un tema más complicado, entonces poder tener atención psicológica y atención psiquiátrica de manera más cercana y más rápida también nos gustaría mucho. El tema de emprendimiento, Sabaneta es un municipio que se cataloga mucho por el emprendimiento, las mujeres de Sabaneta son muy, muy, muy emprendedoras, entonces es un espacio donde se puedan capacitar porque siento que es lo que les falta. Ellas tienen la idea de negocio, pero necesitamos impulsarles el tema del emprendimiento, que ellas sepan cómo vender, vender a través de las redes.